Compañeras y compañeros diputados, muchos de los problemas que tiene nuestro país tienen que ver con que a alguien se le hace fácil hacer algo. Es esto tan común que algunos dicen que ya es parte de nuestra cultura nacional. En este caso, a la Cámara de Diputados y a la colegisladora se les está haciendo fácil pasar por encima de los artículos 14 y 16 constitucional con dos argumentos verdaderamente banales. El del sentido práctico en la operación de una institución y en el tema de la ausencia de recursos para cubrir las tareas que constitucionalmente y legalmente le corresponden a la unidad de inteligencia financiera. Esto que se les está haciendo fácil es verdaderamente peligroso. Los recursos públicos son precisamente para atender las responsabilidades que emanan de la Constitución. Cuando se asume un cargo, se protesta y ese es el principio básico que está atrás de ese acto solemne. Es preocupante y es peligroso porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y estamos abriendo la puerta a que un día nos digan que ya no van a poder hacerse responsables de atender el tema del cáncer en niños porque no les tiene sentido práctico y porque no tienen los recursos. Me pregunto si así la Cuarta Transformación irá renunciando a todas sus obligaciones constitucionales, suprimiendo las de la ley y suprimiendo las eventualmente de la propia Constitución. En este caso, en este dictamen, se libera la unidad de inteligencia financiera de una tarea legalmente necesaria en relación con los artículos 14 y 16 constitucional, que es participar de manera directa en la notificación del bloqueo de una cuenta a quienes están relacionados con actividades criminales. Y se otorga esa tarea a un particular, los bancos, una de las instituciones más abusivas y más negligentes que hay en nuestro país. Se deja de lado en este proyecto la posibilidad de mejorar nuestra infraestructura legal e institucional y asimismo de aprovecharla para dar cumplimiento a la Constitución y para dar certeza a los mexicanos en el combate a este tipo de delitos. Con el terrorismo, el lavado del dinero y el crimen organizado, se requiere que tomemos medidas duras, pero que estén dentro de la Constitución. Nuestra propuesta es que se preserve el artículo vigente y se fortalezcan reglas procedimentales, pero que en tanto suceda esto, se dote de los recursos humanos y financieros a la Unidad de Inteligencia Financiera para cumplir con su propósito. Es la propuesta de la bancada de Naranja y es cuanto.